Continuar y no escuchar al corazón Por evitar la realidad Yo te esperé y volví a caer Anoche los bomberos recibieron una llamada de emergencia Por una fuga de gas en el convento de las Teresianas Capuchinas ¿Y ahí? ¿Eso qué tiene que ver conmigo? Eso es lo que yo me pregunto, ¿qué tiene que ver contigo? Calé, ¿tú crees que a mí me interesa quemar un convento de porquería? Qué coincidencia, ¿no? O sea, ¿tú te paseas con un balón de gas por ahí Y justo los bomberos reciben esa alerta? ¿Y si fui yo qué? ¿Eh? ¿Me vas a denunciar? Tú sabes que yo no soy un soplón Y sabes que detesto la tombería Pero, si te provoca incendiar algo por ahí Esa es mi zona Así que primero me tienes que pedir permiso ¿Tu zona? ¿Quién dice que es tu zona, eh? Esto lo dice Quiero que sepas que no le tengo miedo a tu fierro ¿Qué se saca tú? ¿Qué pasó, don Lucio? ¿Por qué no reventó todo? Tú sabrás, pues, con la conexión de porquería que habrás hecho No, no, mi conexión estaba bien Si no reventó todo fue porque usted no hizo la llamada No reventó porque tú eres un inútil Ahora, lárgate que no quiero que nos vean juntos Espere, espere Quiero mi dinero ¿Quieres que te pague? Bien Toma Esto no se va a quedar así, don Lucio Gracias por ver el video